Ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración en diciembre del 2017 para su creación. ACT nace de la búsqueda por conectar áreas de conocimiento que presentan un alto nivel de investigación y que requieren llevar sus avances a escenarios más amplios. Asimismo, el programa quiere hacer visible el patrimonio artístico-científico que existe y fomentar el trabajo colaborativo como una práctica cada vez más habitual. El diálogo e intercambio entre disciplinas, la gestación de nuevas formas de convivencia, creatividad y productividad pueden traducirse en experiencias inéditas para generar conocimiento y comunidades de saber. ACT busca también crear nuevas rutas para gestionar y abordar obras, proyectos y programas de arte, ciencia y tecnologías de naturaleza híbrida. Abrir una plataforma de trabajo conjunto e instrumentos de colaboración permanentes entre la Secretaría de Cultura y la UNAM con el fin de concebir y desarrollar una agenda actual y diversa sobre las relaciones entre arte, ciencia y tecnologías. En el ámbito de la vinculación, ACT coordina espacios de desarrollo para la gestación de proyectos entre instituciones científicas, tecnológicas, culturales y educativas públicas y privadas a nivel nacional. Promueve, además, alianzas internacionales desde las cuales la comunidad artística, científica y humanística de México puede contribuir con ideas, producciones y estrategias a los debates y proyectos que actualmente dominan la escena global. El programa ACT inicia sus funciones en 2018 a través de cuatro ejes de acción. Un encuentro internacional, apoyo a proyectos, un programa de publicaciones, una convocatoria. El objetivo de la convocatoria del programa ACT es impulsar el diálogo y el trabajo colaborativo en las siguientes categorías. Producción, investigación y divulgación. Está dirigida a investigadores, artistas, científicos, académicos, promotores y mediadores, entre otros. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes es un gran aliado en esta iniciativa. Además de apoyar al programa ACT, con su experiencia e infraestructura en diseño, desarrollo, publicación, difusión y selección, ha hecho una aportación financiera al programa ACT que brinda la posibilidad de apoyar más solicitudes en esta convocatoria única en su género. Gracias.